No sorprende la hipocresía del PRIAN, al pueblo de México que le quede claro que ayer estuvieron aquí y no votaron y hoy que también estaban aquí y no registraron asistencia, querían votar así, entonces tuvieron el mismo tiempo que nosotras, que nosotros los de Morena para votar. Esto es para el pueblo de México, ellos ya saben cómo es su hipocresía. Senadora Verónica Camino, que van a pedir la remoción suya, ay, ternuritas, ahora que tengan mayoría parlamentaria que la pidan las señoras y señores traidores de la democracia, que pidan su remoción, nada más que cuando tengan mayoría legislativa. Amigos y amigas, vamos a escuchar qué dijo el presidente López Obrador del decreto de la revocación de mandato. Un día antes en el Senado de México la oposición saboteó el decreto de la revocación. Los señores de la oposición no se registraron en el Senado de México. Morena no logró juntar el 50 más 1 de los senadores, porque hay que recordar que una sesión tiene validez solamente que se junten 50 más 1, o sea, la mitad de los senadores del Senado de México. Al día siguiente los senadores de la oposición quisieron hacer lo mismo, pero Morena sí logra juntar el 50 más 1, o sea, la mitad de los senadores que hay en el Senado. Inmediatamente la oposición se registra para la votación. Hubo una gran discusión. Es más, se molestaron mucho porque dice que Morena lo estaba pisoteando. El senador Julen Rementería amenazó al pueblo de México que no va a pasar ninguna reforma, aunque le beneficie al pueblo de México, que ellos se van a oponer a todo lo que Morena quiera hacer, artículos que quiere reformar, que quiere reformar la Constitución o nombramientos. Ellos se van a oponer, amenazaron al pueblo de México. Vamos a escuchar qué dijo el presidente López Obrador y después vamos a ir al Senado de México. La mayoría de la gente no sabe porque el INE está actuando de manera antidemocrática. cuando deberían de estar difundiendo todo este procedimiento, entregados por completo todos los servidores del INE, utilizando todos los recursos para informar a la gente, llamar a la gente a participar, instalando casillas en todos lados. no lo que han venido haciendo, que no van a instalar casillas en todas partes, no sólo eso, hasta hoy no se sabe dónde van a estar las casillas. Aprovecho para que todos ayudemos y una vez que vayan dándose a conocer los sitios, los lugares donde van a estar las casillas, para asistir, participar de manera libre, decidir si quieren que yo continúe o que renuncie. ya he dicho, que aunque no se llegue al 40% de la votación, porque si no hay difusión y no hay casillas, ahora sí amigos y amigas vamos a ir al Senado de México, vamos a escuchar el berrinche que hizo la oposición, porque dice que se sienten avasallados, que se sienten ultrajados los señores de la oposición. Amigos y amigas, vamos a ir al Senado. A ver, Antares, por favor. Gracias, Presidenta. No sorprende la hipocresía del PRIAN. Al pueblo de México que le quede claro que ayer estuvieron aquí y no votaron, y hoy que también estaban aquí y no registraron asistencia, querían votar así. Entonces, tuvieron el mismo tiempo que nosotras, que nosotros, los de Morena, para votar. Esto es para el pueblo de México. Ellos ya saben cómo es su hipocresía. Senadora Verónica Camino, que van a pedir la remoción suya. ¡Ay, ternuritas! Ahora que tengan mayoría parlamentaria, que la pidan las señoras y señores traidores de la democracia, que pidan su remoción, nada más que cuando tengan mayoría legislativa. Gracias. Por favor, ordenen la sesión. Con el senador Juan Cepeda y la senadora Lilia Margarita son 10, por favor. Gracias, señor presidente. Presidenta, primero yo quiero llamarla a usted a la reflexión. Usted, por supuesto que dentro del marco de la legalidad ha tenido criterios totalmente distintos, porque varias ocasiones ha extendido el reloj de votación más allá de los tres minutos. El día de hoy vamos a estar votando reservas y la votación en lo general. Yo quisiera preguntarle, presidenta, si el día de hoy va usted a respetar la legalidad y el reloj lo va a cerrar justamente en el minuto cero, porque ha habido otras ocasiones que se extiende la votación. El día de hoy varios senadores veníamos a votar y usted sabe que el día de sesión los elevadores se saturan. Cuando llegamos, como siempre lo hacemos, ya estaba cerrado el tablero. Y no es un tema de que el voto quede registrado en el diario de los debates, es el tema de que en respeto sí a las minorías y por supuesto a las mayorías, porque recordemos que para las votaciones constitucionales se requieren las dos terceras partes. Ni se trata de victorias pírricas o victorias avasalladoras en nombramientos, en reformas constitucionales, se requieren las dos terceras partes de la votación que no las tienen. Por eso, Presidenta, con todo respeto, sí le quiero exigir que desde esa presidencia del Senado se comporte de manera imparcial y que no destruya su trayectoria tan brillante que le hemos conocido en otros espacios. Con todo respeto. Pero sí le exijo imparcialidad. Gracias. No le acepto, señor Senador. He sido imparcial y objetiva y apegada al reglamento. No acepto eso. ¿Quién falta? Margarita. Con Margarita ya serían 10 oradores. Gracias, Senadora Presidenta. Después de mí, yo le solicito que ya se cierre este ejercicio parlamentario. Sí, sí lo solicito. Sí, a ver. Orden, por favor. Orden en la sesión. ¿Por qué no? Orden en la sesión. A ver, sí lo solicito. Y estoy en todo mi derecho de solicitarlo. ¿Por qué no? Así de simple. Lo segundo, claro está que uno de los senadores, no recuerdo quién, permítanme terminar y luego lo que quieran. Primero, que no se nos olvide nuestro pasado. Por eso estamos aquí, por esas corretizas que nos hizo el PRI y el PAN cuando nosotros queríamos abanderar las causas de los pobres. No, no, señores, no se nos olvidan sus trampas, sus triquiñuelas, su camino mal trazado, que es lo que quieren hacer ahorita, dilatar y reventar e irse al ayer. Ayer, ayer uno de los senadores de Acción Nacional, y no digo su nombre para que no se dé por aludido, dijo que sí se podía registrar el voto de la persona como a favor o en contra, pero no contaba. Claro que estamos también viviendo lo de ayer. Y yo les solicito, también estoy en todo mi derecho, de que todos los asesores se retiren de esta sala. Están gritando y abuchando todos, dije todos, dije todos. Están abuchando a todos los senadores y senadoras. Esto se está convirtiendo en una... Sí, señor, abuché usted, senador, tiene todo su derecho como senador de abuchar y con la vaquita tapada, pero sus asesores no. Hagan lo que hagan, también usted tiene derecho a abuchar, también, pero sus asesores no, no lo oigo. Orden en la Asamblea y muchas gracias, senadora. Muchas gracias, senadora. Gracias, muy amable. ¿Quién me quiere? Finalmente, el senador de mentería. Y ahí concluimos porque son muchísimos. Quiero decirles que esta presidencia registrará, como en otros casos, las votaciones de ustedes, quien quiera votar y que así lo solicite. Senador de mentería. Gracias, presidenta. Bueno, yo quisiera significar que estamos en esta discusión que podría haber acabado hace ya mucho tiempo si se hubiera, digamos, conducido el criterio de la mesa como se ha hecho en muchas otras ocasiones, nada menos el día de ayer. Pero qué es lo que es claro, que es parte de la molestia que yo espero que usted entienda. Que el criterio de ayer fue uno y el criterio de hoy, sí, déjeme expresarlo. Ayer se dio un plazo muy largo para que se pudiera completar. De la oposición se pedía que se acabara porque lo había terminado. Hoy apenas terminó, segundos después se registró la votación sin hacerlo como comúnmente ocurre, que se pide a la secretaría que cheque si no hay nadie más. Y usualmente la secretaría, algún senador o senadora que falte votar siempre lo expresan, en esta ocasión no fue así. Y eso es lo que deja de lado a algunos, más allá de la intención que tuvieran legítima de no votar hasta el momento que lo consideran conveniente, porque estratégicamente así conviene. Bien, como propuesta yo diría, o nos enimos a lo que dice el reglamento de los tres minutos y ahí que acabe a rajatabla, o lo vamos a hacer tan laxo como el momento lo quiera. Porque evidentemente, y esto no se puede negar, ayer se amplió el plazo porque convenía la mayoría y hoy se redujo el plazo porque no lo necesitaba ya la mayoría, no lo ocupaba. Sin embargo, el criterio fue diferente y eso hay que aceptarlo. Yo la respeto mucho, pero me parece que en esta parte sí hay que tener realmente la misma consistencia en uno y otro caso. Si se requiere cumplir con el reglamento y estalzado que haya reloj, que eso sea, pero que sea el criterio genérico y que no tengamos estas laxitudes, porque no es la primera vez que pasa. Ni siquiera su presidencia ha pasado en anteriores, en donde de repente, bueno, se permite el paso del tiempo para que algunos lleguen, pero en otros casos, bueno, se usa de otra manera. Y luego tenemos este asunto que me parece a mí que lo que hay que buscar es que el respeto de las minorías. Mal hacen, perdón que lo diga así, mal hacen aquellos que ufanándose una mayoría que dicen que les dio al pueblo. Bueno, efectivamente, la votación del 18 fue así, pero les aseguro que nunca más va a ser así, porque no tienen cómo soportarlo con la población para que la población vuelva a darles esas mayorías, porque no hay resultados. Pero más allá de eso, faltan más de dos años de esta legislatura. Y con estos amagues, pues yo no sé cómo van a construir una sola reforma constitucional en este pleno, porque ahí sí no les alcanza. Ténganlo muy claro y no habrá ni nombramientos ni aprobaciones de reformas a la Constitución sin la oposición. Y lo tienen que entender y tienen que transitar con ello. Cuando estuvieron muchos de ellos en la oposición, así lo exigían, con todo derecho y legítimamente. Ahora lo menos que tienen que hacer es demostrar respeto, porque faltan muchas sesiones en las que tenemos que estar aquí. Eso es lo que quería yo mencionar, que tienen que entender que no es un asunto gracioso, no está la oposición aquí para molestarles, está la oposición porque representa una gran parte de la población. ¿Les guste o no les guste? A ver, senador, dos cosas, dos cosas. Número uno, efectivamente, y acepto que la secretaria no preguntó si faltaba algún senador o no. Segundo, acepto que siempre se pregunta, no se preguntó. Segundo, acepto también que efectivamente las reformas constitucionales se construyen con mayorías calificadas. Y acepto también que son dos años más los que nos faltan para convivir y poder construir algo para nuestro país desde el Senado de la República. Acepto las dos cosas, señor senador. Y quiero decirles que quisiera yo dar por terminada, porque son infinitas.